¡Hola niños! Soy la tía Daisy y hoy te quiero recordar que hay un poder maravilloso, un poder sobrenatural, que todo lo puede hacer. Puedes acudir a ese poder cuando quieras, porque es el superpoder de Dios. ¡Vamos a cantar! ¡Conozco un poder! Puedes acudir a ese poder cuando quieras, porque es el superpoder de Dios. Uno es un poder, que todo lo puede hacer, ciego y sober, al mudo hablar. Él hizo el mar, los besos que nadan en él, todo lo creó, Jesús con poder. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Tú puedes creer, y entonces también conocer, este gran poder, que te puede salvar. Él puede gritar, el pecado tiene el hombre al, que tiene poder, como él no hay más. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar. Recuerda que siempre puedes buscar y puedes tener ese poder en tu vida y en tu corazón. ¡Chao, chao!